Pero mientras eso sucede, los invito a que vean la siguiente nota que hemos preparado. Todo ello porque la Corporación Paz y Futuro continúa haciendo un gran apoyo en lo que tiene que ver con la educación de niños y jóvenes. Y lo realizó hace pocos días a través de una feria que se llama Exvotec 2008. Karina, ¿qué se presentó por parte de los jóvenes empresarios de la Corporación Paz y Futuro que están dedicados a la productividad estudiantil? Primero, con mucho estudio. Segundo, llevando a la práctica todo tipo de actividad productiva que represente un desarrollo en el campo empresarial sin importar el área de aplicación. Admirable resulta la multiplicidad de productos que presentaron más de 60 alumnos que hacen parte de las instituciones que cobija la Corporación Paz y Futuro a través de Exvotec 2008, feria que se realiza en las instalaciones de la sede social de la entidad en el sector de los olivos, donde también funciona la granja de la Corporación. Algunos muchachos como al iniciar el proceso de décimo grado, algunos como con un poco de dificultad como entrar en el proceso de formación de las especialidades, pero creo que después del proceso y un proyecto de la Corporación, los muchachos, tanto las niñas y los jóvenes, se hacen conscientes de la necesidad de aprender una especialidad para su proyecto de vida que están construyendo. Los objetivos son claros para las directivas y docentes que hacen parte de la Corporación, precisar con calidad de educación el futuro de los jóvenes a quienes asisten para que con su enseñanza forjen una mejor sociedad desde el aspecto productivo. Propósito especial de los muchachos que se forman en el área de su especialidad, también proyectando en lo posible que algunos muchachos continúen trabajando en algunas empresas nuestras o de la ciudad de Cúcuta, o si es posible que algunos también crean sus pequeñas microempresas. Con conocimientos prácticos como marroquinería, que es el arte de elaborar las correas, los bolsos, las cartucheras. Mecánica automotriz, que es el arte de descubrir las fallas de motores y solucionarlas. Refrigeración, el arte de descubrir fallas en aires acondicionados, tanques refrigeradores y solucionarlas. También tenemos diseño y patronaje, que consiste en que el muchacho aprende a confeccionar ropa para dama, para caballero, para niños. Cada una de las acciones puestas dentro de este conocimiento ha sido recepcionada con un amplio interés por parte de los alumnos. Esta es una granja agroindustrial, la cual está abierta para todo el público en general, para que venga y se dilete con sus productos. En este momento tenemos lechosa, tenemos limones, naranjas, mandarinas, plátano, hartón, que se puede ver en la parte de atrás. Tenemos ganado de ceba, bovinos de leche, tenemos patos, piscos, pesicultura, también tenemos chivos y maíz, y mucha infinidad de cosas que se piensan ir desarrollando a futuro. Un objetivo más cumplió con Spotec, la Corporación Paz y Futuro, que sus alumnos muestren la capacidad de desenvolvimiento que tienen, la cual ya han empezado a canalizar en diferentes sectores productivos, con buenos resultados empresariales. La comunidad de la Corporación Paz y Futuro mantiene un alto espíritu de competitividad, que les permite llegar a enfrentar retos a corto y a mediano plazo en la conformación de una red de desarrollo empresarial para jóvenes entre 17 y 24 años. Sinceras felicitaciones para los directivos y el cuerpo docente de la Corporación Paz y Futuro por la aplicación de ciencia y tecnología con carácter productivo y empresarial que está aplicando entre los jóvenes cucuteños.